Antes de empezar con este grandioso video, los invito a que me vayan a seguir a mi Twitch durante los 100, ya que por ahí ya estará haciendo directos diariamente y bueno, igual llegando a los 100 seguidores en Twitch, estaré dando dos paquetes de inicio o si ya tienes el paquete de inicio, estaré regalando algo de la tienda de 500 pavos así que no olvides irme a seguir en Twitch y comenzamos con el video ¡Ja ja ja! ¡Chivato! ¡Ojo! ¡Que agarra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese se deletea! Te dije que se deletea ¡Hay otro gilipollas allá solo! Ahora sí cayó como yo digo ¿Qué? ¿No van a ir por la tarjeta este, güey? Ah, mira ahí está Nada más traigo un fusil Ay, what the fuck El mejor fusil de todo el mundo El mejor fusil de todo el mundo Está muerto, está muerto Te va a llegar un triunfo WTF, ¿cómo corre? Ese güey está nada también No sé si encontró curas Están solos todos Bueno, bueno Ese güey está mínimo 20 de vida Ay, estás igual Creo que su compa está abajo Por si quieres que te descobe Ya no tienes tantos vuelos Bueno, bueno Ah, traía a Dragon Con razón Quería que se le acercaran No Por eso él ni se arrimaba por lo mismo Porque quería que le llegaran Él no perdena Quena Ya no Cade 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 No hay muchas zonas, fuera así. Me aparece amenaza en tres, pero ya matamos a todos los... No le atrego nada. Esto se me trata de mal, amigo. Aquí hay una táctica azul. Tío, sos un pelotón. Uno lo herí y se fue para atrás. La futbolista que estaba contigo era otro. Bueno, era equipo de este, pues. Y había uno que estaba aquí adentro peleándose con el otro. Quiero. WTF, pues no hay mucha cura. Casi no vamos a zonas de pesca. No, no hay mucha cura. No, no hay mucha cura. 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 Ahí voy. No hay mucha cura. No hay mucha cura. No hay mucha cura. No se va a cerrar aquí. ¿Sabes qué es lo malo? Que no hay que hacer cura. Bueno. No hay mucha cura. ¿Crees que están atrasados? Creo que en la casa esa. No hay una rueda. Oh no. Yo caí, creo. No, no. ¿O sí? No. Ay, aquí había zonas de pesca Voy a ir acá A ver qué hay No cae nada Así que hay cañas, voy a me pongo pesca Ojo gente Hubo Hay un tiburón ahí al fondo Creo que de aquí fue donde había Nos estaban buscando Ah, mira, aquí hay arpón Aquí está el sniper ese de lapas Y también el lanzacortes Sí, sí Nada más tengo un arponazo Así que sí Bueno, traigo uno Pero no más uno Para jalar un pez Así que mejor Si conviene regresarnos al arpón Que tenía ya Pues ya dieron top Pero estamos... Bueno, se ven los cuatro Vamos... 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 Si... O sea... ¿Qué? ¿Son 12? Vamos a estar arriba Ah, si ¿Son 12? ¿Son 12? ¿Son 12? ¿Son 12? ¿Son 12 arriba? Ah, si ¿Qué? Remata, remata Se anda tirando Se bajó ¿Está aquí adentro? ¿Tienes minis o algo? Ya no traigo Me quiere jugar enfrente de... Está aquí, está aquí Tenga lógica, no esté parada No esté parada Ok Tengo que hacerte algo que no hice Por aquí está, por aquí está Esa era acá, ¿no? Yo tengo cuidado, mamá Ah, ya lo oí, ya lo oí Ah, ya lo oí, ya lo oí Está aquí arriba Por aquí Está por aquí WTF WTF Tremenda ratota Ah, ya lo oí Deja, voy ¿Dónde la mataste? Ah, ya lo oí Ah, sí, ahí va Va allá, vaya Va allá Yo estoy por allá Por aquí Va a ir nadando por allá Nadie va nadando Sí, ahí va nadando Va nadando, va nadando Las ganas para allá Las ganas para allá Vamos La furgoneta está en... De aquel lado ¿Se metió el arbusto? Ah, entonces hay que correr, hay que correr Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya arriba Queda uno vivo Eh, le están llegando Hay que quedarnos aquí arribita Por si es que los matan Queda uno vivo, queda uno vivo Cracket, cracket Cracket, cracker Cracket, cracker ¿Sabe? Queda aquí dos Aquí hay desencuentro Ah, eso suena ¿Para dónde vas? No me dejo construir aquí No me dejo No me dejo No me dejo ¿Es uno o no? ¿O no? ¿O no? A ver si aquí no hay alguien Sí, hay gente aquí No me dejo Tirado Ahí está Ahí está Ahí está La roda, la roda Ya no nos quedan estos y el vato que esté solo El vato está solo yo Uy me caigo que me hace Me van a rotar al lado del vaca El que va acá está craqueado Lo tire, lo tire Está muerto, bueno, bueno Me van a rotar al lado del vaca Me van a rotar al lado del vaca Me van a rotar al lado del vaca Me van a rotar al lado del vaca